No lo digas Sé que vas a mentir, no lo digas No trates de fingir, es inútil No podrás olvidarme jamás No comprender que nos une la dicha y el llanto La miseria, el dolor, el pebranto Y eso tú nunca lo olvidarás Porque quieres borrar toda una vida en un instante No lo conseguirás porque intentas Engañar a tu pobre corazón Es criminal, no lo digas Sé que vas a mentir, no lo digas No trates de fingir, es inútil No podrás olvidarme jamás No podrás olvidarme jamás No podrás olvidarme jamás No podrás olvidarme jamás Porque quieres borrar toda una vida en un instante No lo conseguirás porque intentas Engañar a tu pobre corazón Es criminal, no lo digas Es criminal, no lo digas Sé que vas a mentir, no, no, no lo digas No trates de fingir, es inútil No podrás olvidarme jamás Sé que vas a mentir, es inútil Sé que vas a mentir, es inútil No debe ser que nada No debes libresministerium